¿Quién es falso? ¿Quién es real? Él en mi cuello, yo soy leal Yo crecí en el suceso y un besar Solo fui enrollando gas game ¿Quién es falso? ¿Quién es real? Él en mi cuello, yo soy leal Yo crecí en el suceso, soy un besar Solo fui enrollando gas game Yo soy un stoner, original de millones Quieren un blanco de pony, quieren un gira de pony Canto, joder, tengo un puesto, soy de esto Hombre, cuida bien tu puesto Yo no hago lo que hacen, el oso por largo puesto Mira para todo ya, y lo voy a conseguir Sigo a mí mismo ya, a quien más te voy a seguir Es solo una vida, yeah Déjame vivir Es solo una vida, bitch Déjame vivir Nadie lo hace, yo sí lo hago No soy vendido, rezo por color Canciones, bass, canciones en cama Por canciones, más canciones al cabo Por lo menos yo soy honesto Foco un pedazo, quiero el resto Ya me bañé de mar y el peso Eres real, no pienso en contexto Contesto ¿Quién es falso? ¿Quién es real? Y en mi cuello, yo soy leal Yo crecí en el suceso, soy un west side Solo fui enrollando gas game ¿Quién es falso? ¿Quién es real? Y en mi cuello, yo soy leal Yo crecí en el suceso, soy un west side Solo fui enrollando gas game Medianoche, en el coche Tomando la la la, soñando de mi coche Toda la cabina nublado No encuentro a quien está al lado No sé qué lejos hemos viajado Ni sé por dónde estamos destinados Alfa, macho y el gabacho, yeah Juegues conmigo y te despacho, yeah Así es como yo vivo, yo regreso lo que recibo Si a veces ando perdido, yo regreso lo que escribo Nada es real hasta el día que lo vive Y uno no lo sabe hasta el día que lo vive ¿Quién es falso? ¿Quién es real? Y en mi cuello, yo soy leal Yo crecí en el suceso, soy un west side Solo fui enrollando gas game Y en mi cuello, yo regreso lo que sea Es falso, soy un east side Piénselo bien Y en mi cuello, nadie es real Es hay, yo quiere que lo quise Uno no lo sabe hasta el día que lo vive